... Esta mañana se ha celebrado el primer pleno de la nueva corporación... ...en el que se han tratado varios asuntos de interés... ...entre ellos el salario que percibirán los concejales del equipo de gobierno... ...los cargos de confianza y también los grupos políticos de la oposición... ...según explicó el alcalde de Motril, Carlos Roja. Las retribuciones de Motril de los políticos motrileños... ...son inferiores a las del resto de España... ...muy inferiores a las del resto de España en Ciudades Medias. Saludos y bienvenidos a esta edición de los informativos de Telemotril. Una vez finalizado el pleno se han constituido los consejos administrativos... ...de las empresas de vivienda y movismo del Indeco... ...también de la radiotelevisión municipal motrileña. Bienvenidos al tiempo de la información en Telemotril. En unos instantes ampliamos estas y otras noticias... ...pero antes si les parece les damos nuestros titulares. Los concejales del equipo de gobierno serán los ediles... ...de ciudades medias y grandes que menos cobren del país. Rojas anuncia una reunión de la plataforma... ...por las infraestructuras para los próximos días. El pleno aprueba por mayoría el proyecto de un restaurante temático... ...integrado en el futuro Museo del Azúcar. El ayuntamiento dará mayor transversalidad a las obras municipales... ...para combatir la violencia de género. Pues comenzamos. Las reducciones en gasto de personal político del ayuntamiento de Motril... ...han hecho que los concejales del equipo de gobierno... ...sean los que menos salario cobren de todo el país. Esto junto a una reducción de gastos en personal de confianza... ...supondrá un ahorro de casi 1,8 millones de euros... ...en los próximos cuatro años. El concejal de Economía del ayuntamiento de Motril... ...José García Fuentes explicó que la política del equipo de gobierno... ...en este mandato, en esta materia... ...será similar a la de los cuatro años anteriores... ...en la que ya redujo los salarios en un 4%. El alcalde de Motril, Carlos Rojas, explicó que en 2006... ...el ayuntamiento gastó en sueldos de concejales... ...y de cargos de confianza, casi 857.000 euros... ...mientras que en el 2007 esta cuantía se redujo hasta los 735.000... ...y en este año está previsto un gasto de 665.000. Decir que aquí se está cobrando menos por ejercer ese servicio público... ...menos incluso que la media de cualquier técnico medio... ...y técnico superior de esta misma casa... ...menos que los funcionarios. No estoy diciendo nada raro. Lo saben ustedes perfectamente. Los tenientes de alcalde que pasan a cobrar 42.000 euros... ...cobran de media mucho menos que los técnicos superiores... ...y medios de este ayuntamiento. García Fuentes comentó que no solo han bajado los salarios... ...de los concejales y cargos de confianza... ...sino que también se han disminuido de forma importante... ...las asignaciones por asistencia a la Junta de Gobierno local... ...que pasan de 192 a 96 euros... ...las asistencias a la Junta de Portavoces... ...que pasan de 192 a 115... ...y a los plenos y comisiones que pasan de 144 a 86 euros. En el caso de cargos de confianza... ...también se producirá un importante ahorro... ...al reducir este tipo de personal... ...según explicó García Fuentes. Lo que se hace es que se eliminan 5 cargos... ...de los 16 que había de confianza... ...de tal manera que pasamos de 16 a 11 cargos... ...lo cual supone también obviamente... ...un ahorro importante para las arcas municipales... ...que entendemos que con la situación actual de crisis económica... ...desde la responsabilidad y desde el compromiso... ...que este gobierno tenía en lo que había que hacer. Por otro lado, las asignaciones a los grupos políticos... ...de la oposición pasará de 157.000 euros a 189.000... ...dado que en este mandato hay dos partidos más en la oposición. Carlos Rojas añadió que el objetivo es reducir la deuda... ...y dignificar la política al tiempo que informó... ...de que él no cobrará salario alguno del Ayuntamiento... ...igual que Luisa García Chamorro... ...que percibirá una asignación de la Diputación Provincial... ...o concesión a barca de la Entidad Local Autónoma... ...de Carchunica, La Onda. De ahí parte del ahorro que se producirá. Esto está hecho con la razón... ...estas retribuciones que presentamos hoy... ...no sólo con la razón, sino con un espíritu de sacrificio... ...se lo digo en serio, de todos... ...no sólo del Gobierno, sino de todos, por supuesto. En estos últimos cuatro años... ...la deuda se ha reducido en cerca de 10 millones de euros. Por tanto, como la deuda es superior... ...muy superior a esos millones de euros... ...tenemos que seguir reduciendo la deuda de gobiernos anteriores. Y vamos a hablar ahora de temas relacionados con las infraestructuras. El alcalde de nuestra localidad, Carlos Roja... ...ha anunciado una nueva reunión de la Plataforma por las Infraestructuras... ...para abordar las últimas novedades relacionadas con la A7. Entre ellas, el anuncio de licitación del tramo... ...la Gorgoracha-Puntalón... ...lo que corabora las denuncias realizadas por el Ayuntamiento... ...de que o se aceleraban las obras... ...o no se cumplían los plazos dados... ...para finalizar la infraestructura en el 2012. ...que veníamos solicitando y pidiendo desde toda la comarca... ...tanto los ayuntamientos, como los empresarios, como los sindicatos... ...como la Plataforma por las Infraestructuras... ...y creo que esta petición unánime de toda la comarca... ...ha sido clave para que el Gobierno reaccione... ...y ponga en marcha la licitación de este tramo que es vital. Con esto, el Gobierno del Partido Socialista viene a darnos la razón... ...a los que decíamos que era imposible y que era mentira... ...lo que dijo el señor Blanco aquí, que la autovía terminaría en el 2012... ...ya se ha visto en la licitación de este tramo... ...que el contrato pone que finaliza en el 2013... ...por tanto, el Gobierno se está dediciendo a él mismo. Rojas solicitó al Ministerio de Fomento que acelere las obras... ...de los tramos pendientes y que se paguen las expropiaciones... ...a los propietarios de los terrenos... ...y esperó contar con el PSOE en la próxima reunión... ...de la Plataforma por las Infraestructuras. Quiero aquí también convocar a todos los grupos políticos para... ...en este mes seguramente, en el de julio, vamos a convocar... ...una plataforma por las Infraestructuras... ...que va a ser la primera de este mandato... ...y si bien otros grupos políticos como el Partido Socialista... ...especialmente por la importancia que tenía que estuviera en esa reunión... ...ya que es el partido que sustenta al Gobierno actual... ...le vuelvo a reiterar la invitación... ...para que el Partido Socialista se siente con toda la comarca... ...en la Plataforma por las Infraestructuras... ...donde analicemos cómo están todos los tramos... ...y pidamos que cuanto antes se acelere la obra... ...para que sea una obra urgente e inmediata... ...porque las colas las vamos a tener otra vez en Torranueva... ...la vergüenza nacional la vamos a tener... ...como escaparate de esta comarca nuevamente". Rojas incidió en que la autovía debía de estar terminada... ...en la primera legislatura del Gobierno de Zapatero... ...y no va a estar concluida al finalizar la segunda. El alcalde de Motril también incidió... ...en la poca preocupación de fomento de la Junta de Andalucía... ...en otras infraestructuras... ...como es el corredor ferroviario del Mediterráneo... ...o el polígono anexo al puerto. Y volvemos de nuevo al Pleno que se ha celebrado en el día de hoy... ...que ha aprobado por mayoría un proyecto de adecuación y ampliación... ...del edificio octogonal y almacén de efectos de la fábrica del Pilar... ...para convertir en un restaurante-cafetería temático del azúcar... ...que se presenta como una original propuesta para los visitantes. Tras la aprobación plenaria, en los próximos días se sacará a concurso... ...la creación y explotación de este establecimiento... ...a la que podrán acceder las empresas que lo deseen mediante concurso público. El alcalde de Motril, Carlos Rojas, ha destacado el trabajo realizado... ...para sacar adelante esta importante muestra del patrimonio municipal... ...y otras como la Casa Garcés... ...donde hoy en día se ubica el Museo de Historia de Motril... ...el entorno de la Iglesia de la Encarnación... ...la Ermita de San Nicolás... ...Casa Garaz, la Fabriquilla y la Casa Ruiz... ...además de la Fábrica del Pilar. A este logro se suma la puesta en funcionamiento de muy pocas semanas... ...de la nave del Almacén de Azúcar... ...que acogerá una sala de exposiciones que estará distribuida... ...en dos plantas con una superficie de mil metros cuadrados... ...y que albergará muestras artísticas de gran magnitud... ...para lo que se mantienen reuniones con el Legado Andalusí... ...el Milenio del Reino de Granada o el Parque de la Ciencia. Tanto este espacio como el restaurante temático... ...pertenecen a la rehabilitación sur de la fábrica. El azúcar o la miel de caña serán los protagonistas de la carta del restaurante... ...que contará con una cocina acristalada... ...para que los comensales puedan observar cómo se realiza la comida. El recinto de la fábrica quedará de la siguiente manera. En la plaza de recepción de la caña de azúcar... ...se dispondrá de la zona de bienvenida e inicio del recorrido museográfico. La nave del tren de los Molinos será el verdadero corazón del museo... ...al contar con una exposición de la maquinaria y su sistema. El cuerpo central de la fábrica servirá para la exposición y divulgación... ...de tachas y sistemas... ...mientras que la Casa del Ingeniero... ...tendrá una relación directa con la explotación del museo. El Ayuntamiento de Motril dará mayor transversalidad... ...a las distintas áreas municipales para combatir la violencia de género... ...según ha anunciado el alcalde Carlos Roja... ...¿quién incidió en que el equipo de gobierno también trabajará... ...para una igualdad efectiva de derechos entre hombres y mujeres? Consideramos necesario, prioritario y fundamental... ...desarrollar una labor íntegra e integrada en nuestra política municipal... ...donde el enfoque de género esté presente transversalmente... ...en los objetivos de las diferentes áreas municipales. Desde el Ayuntamiento de Motril y desde esta corporación queremos confirmar... ...que la labor encomendada por los ciudadanos y ciudadanas está salvaguardada... ...que nuestra perspectiva está clara... ...la igualdad como sinónimo de no violencia... ...la igualdad como forma de equiparar oportunidades... ...y la igualdad como determinante indicador de democracia activa y real... ...son y serán nuestros lemas. Roja se incidió en una mayor concienciación ciudadana... ...como elemento clave para combatir la violencia de género... ...y anunció que el Ayuntamiento siempre estará del lado... ...de las organizaciones de víctimas de mujeres y de la Policía Nacional... ...para acabar con este problema. Para finalizar el alcalde mostró su recuerdo... ...a las 14 mujeres que han fallecido en los últimos dos meses... ...a mano de sus compañeros sentimentales. La Escuela de Verano ofreció ayer en el Centro de Ocio y Tiempo Libre... ...el Taller de Cine para Personas con Diversidad Funcional... ...en esta ocasión se ofreció una película de audio descrita y con subtítulos... ...la concejal de Acción Social Ángeles López Cano... ...destacó la aceptación de este tipo de actividades... ...dentro de la programación social. Estamos muy satisfechos del desarrollo que está teniendo la Escuela de Verano... ...en este año, ya que son innumerables las actividades que se están haciendo... ...por parte del Ayuntamiento de Motril... ...y algo que hay que resaltar es la aceptación que están teniendo todas... ...como esta tarde con el cine de verano... ...para personas con discapacidad, para personas mayores... ...y para todos los colectivos que han querido acercarse... ...con una película audio escrita, adaptada a las personas con discapacidad... ...las personas sordas y que también pueden disfrutar... ...en igualdad de oportunidades y de condiciones... ...pues las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad". La iniciativa forma parte del programa de actividades de la Escuela de Verano... ...que se desarrolla durante el mes de julio... ...en los centros de día de mayores, ludotecas... ...y el centro de ocio y tiempo libre para personal con discapacidad. La concejal de Acción Social, Ángeles López Cano... ...destacó que no hay que diseñar actividades exclusivas... ...para personas con diversidad funcional... ...sino normalizar la oferta para que participen en igualdad de condiciones. En definitiva, lo que pretendemos es realizar actividades de inclusión... ...actividades de integración y normalizar... ...como puede ser una actividad marcada dentro de esta Escuela de Verano... ...como puede ser el disfrutar del cine. Yo creo que este tipo de actividades son las que tenemos que seguir fomentando... ...trabajando por la igualdad de oportunidades para todo el mundo... ...por la inclusión... ...y sí tengo que decir que durante todas las actividades... ...que vienen desarrollándose en esta Escuela de Verano... ...estamos muy satisfechos de la aceptación que está teniendo". López Cano resaltó la aceptación que está teniendo la Escuela de Verano... ...que el año pasado convocó a las 2.000 personas en sus actividades. La organización agrícola y ganadera COA asegura la diferencia... ...entre lo que cobra un agricultor por un producto... ...y el precio que paga el consumidor en la tienda... ...por la misma fruta o hortaliza. Se ha disparado hasta un 600% como consecuencia de la crisis... ...que ha provocado la bacteria del E.coli en Alemania. El secretario provincial de COA Miguel Monferrer criticó... ...que una vez más la crisis la pagan los eslabones más débiles de la cadena... ...es decir, los agricultores que han sufrido pérdidas millonarias... ...y los consumidores que han pagado los productos a precios desorbitados. Así, Monferrer explicó que en junio el pepino multiplicó por 24 su precio de origen... ...al destino al percibir el agricultor 6 céntimos de euro por kilo... ...y pagarlo el consumidor en la tienda a una media de un euro y medio el kilo. Aunque el margen más escandaloso se produce en la cebolla... ...con una diferencia entre lo que percibe el agricultor... ...y lo que paga el consumidor del 1.030%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!